Tío, estoy por desinstalarme Twitter, borrarme Twitter, lo que sea, eh He visto cada cosa esta semana, que se me ha acumulado y de verdad, eh, me estaba estresando Ya hoy he tenido que cerrar Twitter porque era como, no quiero opinar nada porque quiero que mis redes Eh, sean shitposts, o sea, no me gusta que mis redes tengan temas serios porque es que No quiero meterme en la bola de la gente hablando de polémica, de la gente hablando de movidas Pero es que llevan puntos que tienes que abrir la boca, o sea, es imposible, de verdad Yo solo quería que mis redes fueran, hey gente, ¿qué tal? Hoy adopté una paloma Gente, hoy me hinché a comer pizza y por eso estoy en el médico, eh, con un lavado de estómago Porque no hay que ponerle piña a la pizza y alguna parida más y ya está Pero es que, no me gusta tener un Twitter, no me gusta tomarme en serio internet De verdad, no me gusta tomarme en serio internet, pero hay momentos que, buah, chavales, es terrible Pon un bot que vise vídeos y directos y se instala Pues estoy por hacer algo de eso, eh Estoy por hacer algo de eso ¿Qué opinas acerca de las funas innecesarias en Twitter? No pienso que las funas en Twitter sean todas innecesarias Es decir, a ver, vamos a... Abrimos menón de Twitter Es cierto que en Twitter hay funas constantes por temas, vamos, eh, en fin O sea, yo de repente puedo decir Eh, soy Nico y me he puesto el gorro Y que de repente alguien me funa en Twitter y diga, eh, el gorro no es le gorre O paridas así, ¿vale? Entiendo que ese tema, pues, a ver, eh, funas absurdas en Twitter Pero sí que pienso que las funas en Twitter Un componente bastante interesante Directamente las funas no educan a la gente Es decir, tú ves, eh, X persona haciendo una movida Como por ejemplo lo del mostopapi de hoy Que es una cosa, pues, bastante fuerte Y directamente la funa El que funen a esa persona No va a cambiar la gran cosa directa a esa persona Porque es gente que tiene la cabeza llena de mierda Pero lo bueno es que gente Que todavía está formando su opinión respecto a X temas Al ver las funas Y al estar metido en Twitter Leyendo esas cosas Puede empezar a generar un criterio Y saber más o menos lo que está moralmente bien Y lo que está moralmente del culo Yo pienso que el tema de que se líen en Twitter Por situaciones de todo tipo Está bien porque ayuda a la gente a tener A generar un criterio propio El tío este que dice que Se acuesta con tías Sin usar protección Y que no les dice Y que les miente Y dice que es estéril Y que si se quedan preñadas Pues bueno, culpa suya Y que, bueno ¿Qué paría estaba soltando? Que es contraaborto En fin A ese tío si no lo fundan por Twitter ¿Tú cómo te enteras de eso? O sea, el pavo tiene 27 millones de seguidores en TikTok ¿Vale? Es un pavo No voy a decir el nombre Para no darle más público Aunque aquí, bueno Ya ves tú Pero el tío tiene 27 millones de seguidores en TikTok Imagínate que haces la funa en TikTok No va a pasar nada Porque está Literalmente todo TikTok Es gente Que le va a apoyar a él Pero entonces Cuando le llevas a Twitter Pasa lo que ha pasado ahora También Twitter Es una red social Con gente relativamente más adulta Que la gente que está en TikTok Entonces Obviamente Lo han funado bastante Al tema de que Creo que hasta se ha metido Una ministra de España en el tema Pero me parece bien Que lo acaben No sé Metiendo una denuncia Que lo acaben No sé Algo tienen que hacer Pero bueno Es que es que No se puede decir mucha cosa más Porque tío O sea Se nota que es Que se la suda todo totalmente Se supone que ha sido una disculpa A Instagram En la que está casi que descojonándose A mí es que esta gente Me parece que No sé Es que No quiero soltar una burrada Tampoco Por aquí Pero es que tío Teniendo ¿Qué tiene? 18 años 19, 20 años A mí una puta vida Se me habría ocurrido Hacer eso con 18 años Y eso que cuando yo tenía 18 años No estaba metido en redes sociales Por lo que no he escuchado Opiniones de mucha gente Tenía mi opinión De mi círculo cercano Pero este pavo O sea Justificar eso Ahora mismo Con la cantidad de información Que se tiene en Twitter En Instagram En TikTok Que tú abres cualquier red social Y te ametrallan A temas de Feminismo A temas de Conciencia A temas de Moral Respecto a cualquier tema del sexo Me vas a decir Que con 18 años Tú no sabes Que si te tiras a una tía Sin condón Le puedes pegar un ETS Que Se puede La puedes dejar embarazada Que El consentimiento Esa palabra Le suena de algo No me jodas O sea Y luego Mostopapi también Es que me parece fortísimo Os voy a poner Vamos a ver el vídeo Que es que Me he encendido El mostopapi es que Me da puto asco Ahora os voy a decir El por qué Y el por qué Estoy tan cabreado Con este tema A ver gente Os pongo un contexto Sí Entonces Nunca lo utilizo Pero hasta que un día Dije Tío Es raro que no haya dejado Embarazada ninguna así Tantos años Así que voy a empezar A acabar dentro Siempre Sin Sin ningún tipo De problema Pero Y nunca ha pasado nada Y yo estoy empezando A pensar Que tengo un problema Pero O sea A ver A ver Pero cuando acabas dentro Ellas no te dicen nada En plan Ey bro Sí Pero Pero bueno Yo les digo Que tranquila Que soy estéril ¿Cómo que Pero bueno Tío Que hay vestido Es verdad Tú tranquila Que yo me he operado Para no tener hijos Joder Y cuando me llegue el hijo Bendito sea Pero es que yo creo Que no llega Que no llega Pues este Este es el famoso vídeo Este canal Se llama Es Mostopapi Me da igual Hacerle publi Porque aquí seremos 200 300 personas Que ya hará este vídeo Este tío ya es conocido Así que me la suda Y yo entiendo Que vosotros Si me veis a mí Tenéis un poco de conciencia Y un poco de cerebro Como para No estar viendo este contenido Si os gusta Entonces realmente No es publicidad Así que me suda Tres huevos y medio Entonces Yo llevo Literal Meses Viendo esto Y viendo a streamers Que sigo reaccionarlo Y viendo a streamers Que sigo seguirle Y participando aquí Y es que Lo he criticado Un montón de veces De tío O sea Hay mucha gente Que ha hecho este vídeo Vídeos con él Que por Twitter Son Lo más feministe Y lo más aliado Lo más aliade Y lo más Todo En Twitter Y en redes sociales Vale gente Que tú luego dices Le he dado un beso A una chica Sin saber 100% Si quería besarme Y te funan En Twitter De una forma Que literalmente No levanta cabeza La gente a la que funan Por eso Vale O sea Literalmente Pero es que luego Esa misma gente Viene un canal Como este O sea streamers Y youtubers Que van de super aliados De super feministas Yo soy super feminista Y lo que sea Y no voy Llenándome la boca De cosas por redes sociales Porque Pienso que no es necesario O en el caso De que sea necesario Perfecto Pero Luego esa gente Están aquí Están en este canal De mierda Y colaboran Con este tío Y responden Cualquier Sobrada Y el tío este Le pregunta a la gente Que a qué youtuber Se tirarías O a quién Te follarías De la comunidad hispana De streamers Y la peña Da nombres Y todo Pero es que luego Los ves como en twitter Alguien pone Buah tío Es que me gustaría Follarme a una chavala Y empiezan a funarle Diciendo Pero es que Cómo vas a decir ese nombre Es una falta de respeto Le estás faltando respeto A esa chica Pero luego En el canal de Mostopapi ¿Por qué? Pues obviamente Es un canal En el que vas a hablar De follar Tus seguidores Les va a molar Va a pillar un millón De visitas Millón y medio Millón tres Millón cinco Dos millones Y obviamente Vas a tener repercusión Entonces Yo he comentado varias veces Lo que me parecía El canal de Mostopapi Y streamers amigos Amigos míos Y que conozco Se han puesto a decirme Que soy yo El que estaba mal O el equivocado Oye que no te pases Que es Mostopapi Que solo es por las risas Y tal Hasta que ha pasado esto Cuando ha pasado esto Como esto es insostenible Injustificable Ahora ellos están diciendo Ay Me parece muy mal El contenido de Mostopapi Es que No sé cómo le apoyáis Pero hace dos meses Estaban reaccionando En directo a él O estaban Y todo por qué Porque la gente No quiere O sea Ahora sí Pero no querían Criticarle Porque estaban esperando A que les tocase Es decir Yo soy youtuber O streamer No voy a criticar A Mostopapi En Twitter Porque igual si le critico No me llama para colaborar Y al no colaborar con él Pues me estoy perdiendo Una repercusión De la polla Porque mira Millón y medio de visitas Me voy a perder Una repercusión Que te cagas Aunque vaya en contra De mis valores Y aunque en Twitter Yo sea un grano En el culo A la gente Diciéndole Es que sois unos machistas De mierda Es que sois una basura A gente que de repente dice Cualquier chorrada mínima Pero esto no lo critican Es una repercusión de mierda Porque se van a llegar Seguidores que buscan Lo que usan Ya es que sabes Que es lo peor Que luego Colaboran Con Mostopapi Pero la gente se queja De que luego Les lleguen DMs de mierda O que les lleguen Fotopollas O que les lleguen Lo que sea No defiendo Que manden fotopollas Al revés O sea la gente Que envía fotopollas De verdad Deberían ir al psicólogo Fuertemente Yo lo máximo Que he enviado Por Instagram Que ha sido Un kiff de Winnie the Po En fin Es que es una Es una bola de mierda Increíble Todo lo que ha pasado Con Lo de Mostopapi El No voy a decir porcentaje Pero una gran mayoría De streamers españoles Y youtubers Y tal Es que es flipante Entonces No sé No sé Yo flipo tío De verdad que yo Con esta gente Estoy flipando Lo peor es que La de mierda Que me comí en su momento Cuando dije algo De Mostopapi Fue divertido Yo me quedé rayadísimo Porque dije Lol O sea Me esperaba Algunas personas Pero A ti te conozco Por Twitter Sé las movidas Que lías en Twitter Sé Los valores Que defiendes En Twitter Y lo que das por culo Cuando alguien dice algo Pero Ahora de repente Colaboras con él Cuando igual Hace un mes Lo estabas poniendo Parir Y temas Más Temas menos importantes Que esto Y Sueltas lo que estás Soltando O sea Creo que pensamos Los mismos Yo creo que sí Creo que pensamos Los mismos dos El tema es ese Que Me parece muy fuerte Los mensajes de mierda Que da la peña De verdad Yo no quiero ser aquí El Tampoco el Señor perfecto Pero no sé De vez en cuando Me mola dar mensajes Que no sean una mierda Porque es que veo eso Y digo Hostia Lo bueno de eso Es que a mí al menos Me compensa Porque Cuando ve a esta gente Haciendo semejantes burradas Yo pienso Los días que yo estoy De bajón Porque de repente No sé Me bajoneo Porque Subo un vídeo Y tiene malas visitas Y me dice Joder Es que que mal me ha ido Es que no valgo para nada Es que soy un desastre Ser humano Y me voy haciendo yo La autobola A veces pienso Coño Pero es que al menos Tengo cerebro ¿Sabes? Que ya es más que el Buen 95 96% de población No estoy tan mal Realmente Porque a mí no se me ocurriría En un millón de años Soltar Y ni hacer Las mierdas esas Que hace esta gente Tengo conciencia Tengo moral Soy una persona decente Entonces El ver esta mierda Me hace decir Coño Que tampoco estoy tan mal Chavales Soy buen partido Tienen más de dos neuronas Exacto A muy mal que lo haga Ya lo estoy haciendo mejor Que el 96% de personas Porque es que De verdad A medida que pasan los días Pienso Cada persona que me encuentro Es más retrasada Que el anterior De cada 100 personas Saco una o dos Que digo Hostia Es gente de bien Yo creo que ya es Es por vicio ¿No? Es como Si hacemos famosa gente Interesante O gente que aporte Y tal Es como muy aburrido ¿No? Porque no tendríamos Estas charlas Vamos a hacer famoso Al más retrasado Que encontremos Al más hijo de puta Y al más Enfermomental Y a ver si salen Memes graciosos ¿Verdad? Luego pasa lo que pasa Yo creo que ese es Ese es el razonamiento Últimamente ¿No? Es como Hagamos famosos A basuras Y luego ya veremos Luego ya habrá responsabilidades Pero primero vamos a hacer famosa A la basura A la cara Más asquerosa Que haya En fin gente Vamos ya A cambiar de tema Vamos a despejar un poco Este aura De furia De furia Teapró, que con la cosa